Querido sobrino Carlos, van a prohibir la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Como comprenderás, no estoy preocupado por mí. A mi edad me venden de todo. Lo grave es que nadie quiera comprarme. Estoy preocupado porque la medida no va a servir de nada. Si no le venden una botella a un chico de 17 años, le bastará con decirle que vaya a la tienda a su hermano mayor. Incluso a su hermano más chico, si está más crecido que él. O a un amigo. Lo que ocurre, y ahí está el problema, es que a los jóvenes hay que enseñarles a beber y a no beber. Las dos cosas. No suelo salir los fines de semana. Ya sabes que cuando estoy fuera de mi casa no me gusta entrar. Y cuando estoy dentro me da pereza salir. Pero alguna vez, necesariamente, tengo una de esas citas que no admiten disculpas. Ni siquiera diciendo que no podemos asistir por un compromiso posteriormente adquirido. Entonces veo a los muchachos, tirados por la acera, ingiriendo, que no bebiendo, líquidos comunitarios y apócrifos. Se pasan la litrona como los indios la pipa de la paz. ¿Cómo va a ser igual tomarse, a tiempo y con amigos, una copa de Jerez, con su color de canario disuelto? O un gin tonic, que tiene algo de armadura desleída. O un whisky, que es como un trocito líquido de retablo, que beberse un calimocho. Siempre he entendido a los jóvenes porque, a Dios gracias, no se me ha muerto por dentro el joven que fui. Pero hay cosas difíciles de comprender. En mi inocencia, creía que las litronas solo contenían bebidas etílicas de baja calidad y arbitraria mezcla. Pero me informan de que no es así. Llevan dentro muchas pastillas. Vienen a ser como una farmacia de guardia. Buscan directamente un estado de alteración. ¿Qué es lo que evitan, si bien en su justa frontera y no antes, los buenos bebedores? Mal camino, Herrera Carlos. Luego vienen las broncas o las carreras de motos. Les daría clases. Gratis total, por supuesto. Les intentaría enseñar que beber bien es un arte sutil y una fuente de placeres. El vino alegra el corazón del hombre, dice el salmista. El vino y el coñá y el ron y el anís del mono. Si esas bebidas no salen en la Biblia, es porque aún no estaban inventadas. Pero todo con orden, con tiempo, con distancia. El mejor consejo lo dio André Bretón, que no era tan surrealista como se dice. No hay que beber para olvidar, sino olvidar primero y beber después. A nuestra salud y a la de nuestros amigos. Recibe el abrazo de tu tío Manolo.